Chicos, se me va a subir el E, se me subió, ya se me subió Ya se me subió Va, va, yo voy a poder entrar, yo quiero ganar las 200 bolas también, ando pobre Ya ve mi rey, para andar muy activo en el chat Dice, reviviendo panas clásicos de la comunidad del metal Brian Yerbas Ay, Dios, como me agarra esa cosa, me agarró con maña Puta mierda de horrible Ya sé quién es, ese Brian Yerbas, quién es ese vato Me apagaron el internet, F Existen cosas criticables como los peluchín y otras cosas Bueno, hay cosas que sí, conductas que puedes decir, coño, si vale, si vale la pena mencionarlos Pero, pues, si eres una persona que solamente sube gameplays, yo lo veo muy irrelevante Con todo el respeto del mundo Lo veo muy irrelevante como para una crítica O sea, hablando de mi caso De mi caso como youtuber de... Irrelevante, coño Tendré 15 mil subs Pero yo no me considero, este... Algo, alguien, alguien en YouTube Yo soy un don nadie aquí No sé, no sé Me halaga, me halaga un poco Pero tampoco mucho porque se me sube Dice... Personajes de Guardian Test Crítica a Star 5000 Por eso sale guay, inclusive, Dios santo ¿Se imaginan? Critican al Dan Sur XD Es como si yo le hiciera una crítica a Emocat De la noche a la mañana a Star Se le sube el... Este... La ricura al cerebro Y sale un video crítica a Emocat Lo critico porque es furro y es café No es blanco como yo Así todo racista Es que Emocat es café Y no me agrada No me agrada Yo solamente meto unos que otros No puedo meter tantos color mole Porque se... Se afea el estribano ¿No es cierto? Sacan de contexto esto Pinche Star Que no sé qué YouTube La siguiente semana Bañado tres semanas Yo... Yo renuncio a YouTube Me bañaron otra vez Yo lo dejo, señores Ya está Me voy a dedicar a... Ya mi negocio de alitas Ya tengo todo, todo, todo Ya para hacerlo ¡Uy! ¿Quién ganó? El... El conejito ¡Uh! Conejito Saltarín Se la rifó el conejito Saltarín